Hola, estamos en la socialización de la estrategia de participación para la formulación del plan de desarrollo. Arrancamos oficialmente el 1 de febrero hasta el 30 de junio con la participación ciudadana. Esperamos que todas las personas se unan a esta gran apuesta participativa para consolidar una Bogotá que camina segura. Gracias por ver el video.